Hola, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba pensando ¿Por qué yo me puedo mover, hablar, pensar, amar, sentir todo lo que siento? También vos te lo tendrías que preguntar Yo creo firmemente, más que creer, lo sé Que Dios está adentro tuyo Por eso podés caminar, amar, podés moverte, podés pensar Tenés dones, algunos son maravillosos Ciertas personas tienen dones grandes de pintura, de música, de jugar al fútbol En fin, Dios está adentro tuyo O inteligencia creativa Alguien tiene que estar adentro tuyo que pueda mover tu cuerpo físico Y hacer pensar a tu cerebro Y a tu mente, que es una cualidad del cerebro Pensalo muy bien Y te vas a dar cuenta de que Dios está amándote Te ha dado una herencia universal Que puedes usarla Siempre y cuando limpias tu corazón De las ocho mezquindades O nueve mezquindades que tenemos los seres humanos Que es el odio, la arrogancia El espíritu crítico, el prejuicio racial Y muchas otras cosas más Limpia todo eso de tu corazón Llenalo, deja que Dios te llene tu corazón Y entonces se te van a abrir los canales a la abundancia Vas a hacer lo correcto por lo correcto en sí Vas a amar por el amor en sí Vas a hacer el bien por el bien en sí Sin esperar jamás, nunca, nada En cambio Es así como se abren los canales a la abundancia Todo lo bueno que hagas te vuelve Todo lo malo que hagas te vuelve Pénsalo muy bien Dios está dentro tuyo Sabe lo que pensás Sabe lo que deseás No puedes tener ni un solo pensamiento Sin que Dios lo sepa Ojo, cuidado Él te ama Y quieres que vayas por el camino correcto Te veo pronto, chao